A tan solo unos días del inicio de las campañas políticas para las elecciones de este 2021, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la tarde de este jueves en conferencia de prensa sobre la desaparición de Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo. En conferencia de prensa durante la tarde de este jueves 11 de marzo, el fiscal general del estado Gerardo Octavio Solís dio a conocer que la corporación estatal confirmó la desaparición del funcionario, que fue electo como presidente municipal de Casimiro Castillo para el periodo 2018-2021 y quien a decir de autoridades buscaba la reelección para las próximas elecciones. El fiscal agregó que fue este miércoles cuando la Fiscalía del Estado de Jalisco recibió la denuncia de la desaparición de Alfredo Sevilla Cuevas por parte de familiares y miembros del partido Movimiento Ciudadano, quienes habrían confirmado la desaparición del candidato, por lo que el área correspondiente de la Fiscalía comenzó con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del político. Según los datos proporcionados por la Fiscalía del Estado de Jalisco, esta tarde las primeras indagatorias señalan que Alfredo Sevilla Cuevas fue visto por última vez la mañana del miércoles, posteriormente se perdió todo contacto con él, por lo que se presentó la denuncia correspondiente. Es importante recalcar que Alfredo Sevilla Cuevas solicitó en día reciente licencia a cargo como presidente municipal de Casemiro Castillo, ya que pretendía la reelección. Gracias compañeros, buenas tardes. Como es usual iniciaremos esta rueda de prensa poniendo a su consideración algunos temas que consideramos son relevantes y de los cuales se ha mantenido la atención en algunos medios. El pleno sería comentarles que se recibió el día de ayer una denuncia en esta Fiscalía respecto de la desaparición del presidente municipal con licencia en Casemiro Castillo. Ante esta circunstancia el área correspondiente está trabajando, logrando, tratando de lograr algunos datos de prueba que nos llevan a su localización. Referirles que la desaparición de esta persona se da en un contexto en el lugar donde vive, ayer por la mañana y atendiendo las circunstancias está una fotografía de la persona por si tuviera alguna información que proporcionamos. Independientemente de eso, ya se encuentra personal de esta institución llevando a cabo todas las investigaciones para su localización.